Son las trece con diez y varias propuestas de reformas en materia de seguridad planteando los ministros de gobierno, defensa y relaciones exteriores en la Asamblea Nacional. Los mecanismos que el gobierno ha implementado y tiene en mente implementar para combatir a la delincuencia fueron analizados en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. La ministra de gobierno, Alexandra Vela, reveló que ya han recibido propuestas incluso de organismos internacionales. De diagnóstico y una propuesta de hoja de ruta para responder al sistema de régimen carcelario y en los próximos días recibirá adicionalmente una segunda aporte con apoyo y respaldo de la casa. Desde el Ministerio de Gobierno solicitaron a la Asamblea Nacional que trabaje en reformas para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional. En el uso legal, proporcional, racional de la fuerza a través del respeto de varios instrumentos internacionales y sobre todo distintos mandatos en lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. El canciller de la República aclaró que la alerta que emitió Canadá sobre los viajes a Ecuador tiene relación con el COVID-19 y sobre una alerta por drogas de Estados Unidos respondió. El Ecuador era considerado como un país de tránsito del narcotráfico y tenemos que reconocer que ha habido un crecimiento en el último año ya de otro tipo de situaciones en las cuales no es únicamente ya el tránsito. No es una infusión de ahora, es una infusión del Ecuador en esta lista desde el año 2003. Finalmente y aunque la crisis carcelaria será analizada en otra reunión, la ministra de gobierno ante una inquietud planteada sobre ese tema dijo No es competencia de este ministerio el llevarlo adelante, sino de un organismo de carácter independiente, autónomo, que es el SNAI. Los problemas en las cárceles del país serán profundizados en el Pleno de la Asamblea Nacional y en algunas comisiones legislativas. Cristian Hidalgo, TC Televisión.